Hoy dibujaremos a Percy, la locomotora número 6. Este es el mejor amigo de Thomas, ¿lo sabías? Seguro que sí. Primero, dibuja una línea recta en la parte baja y al centro de la hoja. Este será el chasis, donde se construyen las partes básicas como cabina, motor y ruedas. También vamos a dibujar un óvalo para el rostro y la cabina con forma de un rectángulo. La cabina de Percy tiene una pequeña ventanilla. ¡Aquí vamos! Percy es la locomotora número 6. Entonces dibujaremos el número 6 en su cabina. Para que todos sepan que este es el número 6. Aquí te enseño cómo dibujar el cuerpo de Percy. No nos olvidamos de la chimenea. Pequeña y linda chimenea. ¡Bien! Continuemos y sigamos dibujando. Percy tiene grandes y hermosos ojos. Dibujamos el derecho y luego el izquierdo. La nariz, boca y cejas. A este punto vamos a dibujar la parte baja de Percy. Y claro, no olvidemos las ruedas de Percy. Percy tiene cuatro ruedas. Dos a cada lado. Hemos terminado de dibujar y ahora vamos a pintar a Percy. Percy. Primero utilizamos verde claro. Porque Percy es verde. Seguimos. No solo el cuerpo, sino las ruedas también son verdes. Para darle más vida a tu dibujo, añadimos un poco de color verde oscuro. Algunas partes se han quedado sin color. Vamos a pintarlas de color rojo. Algo de amarillo, la chimenea de color negro, el techo, ventana y la parte baja. El rostro de Percy es de color plata. Me olvidé del número seis. Es amarillo. Gracias por aprender con nosotros. Ustedes chicos son fabulosos. Y estoy muy orgulloso de ustedes. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus amiguitos. Hola niños. Las locomotoras han perdido sus colores. Necesitamos de tu ayuda para pintarlos de su color correcto. Comencemos con Tomás. ¿Tal vez necesite color rosa? No. Entonces, naranja. Claro que no. ¿Será azul? Exacto. ¡Correcto! El color azul. Muy bien, amiguitos. Continuemos ayudando a las locomotoras a encontrar su color. Muy bien. Ahora tenemos a Percy. ¿Qué te parece? ¿El rojo le queda bien? No. No. No a Percy. Tal vez el color púrpura. No, imposible. No, imposible. A ver, veamos el verde. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente estás en lo correcto. Sí, definitivamente estás en lo correcto. Este color púrpura. Aljeje. ¿Esto son rosa? Dale me gusta a este video Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho Comparte con tus amiguitos Y nos vemos en la próxima Mis queridos niños Las locomotoras han perdido su color Vamos a necesitar tu ayuda para regresarle su color Comencemos con Thomas Tal vez necesite color naranja No ¿Podría ser verde? Claro que no ¿Y qué tal el color azul? Correcto Este es el color perfecto Azul Muy bien mis niños Buen trabajo Ahora vamos a ayudar a Henry ¿Qué te parece el rosado? ¿Le combina Henry? No No es para él Tal vez necesite un color azul No No es correcto Otra vez ¿Qué tal el color verde? Claro que sí Definitivamente Estás muy correcto La última locomotora es James Vamos a pintarlo de color amarillo No Amarillo definitivamente no es de James Púrpura 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 entonces Pero claro que no ¿Rojo? Seguro que sí Este es su color El color rojo es de James Buen trabajo mis queridos niños Gracias por mirar este video Compártelo con tus amiguitos Dale me gusta Y nos vemos en la próxima